La Administración Distrital presentó oficialmente el plan de actividades para la ciudad durante esta Semana Santa. La oferta es variada y equitativa para turistas y propios de la ciudad. www.cartagenamia.co que es el programa diseñado desde la Corporación de Turismo exclusivamente para que los cartageneros, los residentes disfruten también de esta oferta turística. Allí tenemos más de 60 prestadores de servicio turístico que durante esta Semana Santa también van a tener oferta. Todos los cartageneros podrán acceder a ofertas y descuentos de hasta el 40% sobre planes turísticos, restaurantes y hoteles de la ciudad, certificando su residencia en la ciudad. Con un recibo de servicio público al día pueden adquirir la tarifa especial que lo acredite como residente en Cartagena. Igualmente las autoridades y empresas turísticas advirtieron que se adelantarán campañas educativas a través del programa Muralla Soy Yo contra la explotación sexual infantil, así como el control a establecimientos piratas o vacacionales que generan desórdenes en el sistema laboral formal y fomentan la inseguridad.